En las instalaciones del nuevo estadio Daniel Villa Zapata se dio inicio a los Juegos Intercolegiados de Atletismo que se realizan con el objetivo de tener una clasificación a las eliminatorias departamentales que se realizarán en la capital santandereana. Bueno, tenemos unos jueces que vienen de Bucaramanga, de la liga santandereana, que no está manejando la parte técnica y cada colegio escribió a sus deportistas aspirantes a clasificar para ir a representar a Barranque Armea, a la capital de Santander, Bucaramanga. Y claro, aquí el arbitraje lo paga Inderva, la premiación la da al instituto y los colegios escriben voluntariamente a los deportistas sin ningún costo. En esta actividad participaron los diferentes estudiantes representantes de las instituciones educativas de Barranque Armea en las modalidades A y B femenino y masculino. Pues estuvo muy dura porque pues igual acá hay mucho potencial y pues es muy bueno que ahora tengamos pista, así podemos exigirnos muchísimo más. Ya llevo tres años corriendo y pues no sé, la competencia hoy, este año está bastante dura. Salto largo, lanzamiento de bala, 300 y 400 metros planos y lanzamiento de jabalina fueron algunas de las modalidades que se presentaron en este encuentro entre las diferentes instituciones educativas del Magdalena Medio.